De acuerdo, papuchos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Quake. Vamos a continuar con Arcane Dimension. Estamos en el mapa este, el que sigue. The Realm of... En no sé qué cosa. Bueno, mapita. Bueno, no se ve tan... Jodido. Hostia, qué guapo se ve. Oh, wow. Wow. ¿Qué estoy viendo? Por Dios. ¿Es este Quake? Madre mía, chaval. Esto... Aquí hay potencial, loco. Coño. Coño, no puede estar tan gordo. Joder. Pero... Oh, my God. ¿Sabes que capaz, capaz estoy haciendo esto estúpidamente? Quizás, no, no lo sé. O quizás lo tengan bloqueado. Yo creo que sí. Puede que lo tengan bloqueado directamente. Para que no puedas pasar. Es una posibilidad. ¿Qué tenemos aquí? ¡Hombre! 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 Me caigo. Es que de verdad. Uy, lo del saltito... Ese saltito en subida es muy bueno. ¿Será que llego desde aquí? No creo. El salto es muy jodido. Casi, casi, casi. No llega, no llega. Bueno, vamos por aquí. Ok, sí, profite para volver. Y ya está. Ahora que estoy viendo, por aquí puedo... Está muy lejos, ese. Pero yo creo que sí puedo llegar. A la zona de arriba creo que llego. No es lo que pensaba. Creo que lo tiene todo en medio para que no puedas llegar. Quiero pensar. ¡Oh! Me va a pegar la granada. No llega por un píxel. No jodas. Nada, vamos. Vamos a las cadenas. Que estamos perdiendo mucho tiempo haciendo torterías aquí. ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a ver que volví más que todo porque me interesa esa armadura bueno, da igual vamos a la a la zona ¿qué zona? pues ya ustedes se la saben no hace falta que se las diga entonces, ¿cuál da más, no? ya veo parque que fácil, ¿no? ah eso no creo que esto no creo que esto sí no creo que dure toda la eternidad pero te diffuse así entonces aquí Sin armadura esto va a ser un poco chungo, ¿eh? Hostia, ¿esto? Vale, ya está la última parte. ¿Pueden darme una armadura, por favor? Oh. Oh, mierda. Prueba que eres... ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo cómo es que se le dice. Prueba que eres... digno. Ya casi me mata Obviamente Eso no se pregunta Oh, armadura Pero como no lo vi antes Vaya locura esto Estoy muriendo Espero que voy a morir Oh, se ha muerto Cuidado, cuidado No, ahí me pone veneno este Corre Vamos a matar a las ratitas que están No sé dónde Pero estaban en alguno Debes irte ahora O me voy Hasta luego Ok, siguiente nivel Este fue el que pasamos Nos quedaría este Terror fuma El terror fuma Interesante Ostras Ojito 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 Pero yo no quiero ir Ja, ja Va a ser necesario Al fin y al cabo La escopetita es necesaria Las cosas como son Trece secretos Ok Ok Van a ser Pala mierda Cuanto aguanto, ¿no? Jolín Se tanqueó a dos arañas Suficiente Ah, y la bala La municiente Digo Ah Ah, mira Vale Ok ¿Qué hay ahí? Yo los dejo que se maten. No, stop nada. Eres tonto, ¿sabes? ¿Dónde está...? Me he faltado. Stop, sí. Reactor Key. ¿Y se inventan unas llaves? Reactor Key, Mystery Key, no sé qué cosa aquí. Se inventan cualquier llave. ¿Pero por qué me van a invulner a alguien? ¿Qué? ¡Anda mía! ¡Ah, vale! Vale, sonido Me interrumpieron Pero bueno, vamos a seguir Ehhh Ven acá Ok, sonido ¿Qué? ¡Gracias! ¡Ah, vale! No, no lo voy a pillar por si acaso, en el momento no, aguanto un poco. Va, vas a pillarlo. ¡Po, po, po, po! ¡Pello! Pero... ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! No sé cómo no me he muerto, la verdad. ¿Esto para qué era? No, 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 no. ¡Hostia! Ya vengo, chicos. Vale. He liberado a Willy. Vamos a continuar. Bueno, se supone que tengo una llave. No sé qué llave es. Un circuito tengo. Lo único que no sé es cómo mierda volver. Pues sí. No sé cómo coño volver. ¿Qué al esto? ¿Qué al esto? No. ¿Hay que ir por aquí? No. ¿Aquí? Física nuclear. Que no era física nuclear. Era más fácil de lo que parecía. Oh, eso suena. Un momento de gracia como suena. Bueno, 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 bueno. ¡Suscríbete al canal! Eso es mucha gracia cuando mueren de un escopeta solo Los enemigos Y me ha pegado, no sabe ni como es la piñata Ya esta ¿Qué? No, mira, hemos vuelto a la... No me vengan No me vengan No me vengan No me vengan No tengo que hacer Tengo otro circuito, pero ¿dónde va el circuito? Esta es la cosa que no recuerdo dónde va un circuito. ¿Aquí? ¿No? No estoy en el cajagot. Yo no recuerdo una zona donde necesitan un circuito. Vamos a ver aquí. ¿Sí? ¿No? Eh... pues no sé. Ah, quizás aquí. ¡Piu! Seguimos con progreso. No... 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 Ah... 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 ¿Para la vuelta sin más? ¿En serio? ¿Pero para qué coño es la llave que tengo? Bueno, es que no es un circuito. ¿Dónde coño usa el circuito este? Es lo que todavía me queda la duda. Ok, aquí no va a ser. Eso está claro, y ahí tampoco. Entonces, ¿qué me estoy perdiendo? No sé. Hablo del láser, pero... No me queda muy claro qué tengo que hacer. ¿Qué? ¿Me ha visto un bicho? Pero yo no lo he visto a él. No era lo que tenía en mente. ¿No se puede abrir? No. Pues, me he quedado igual. No, no, no. No tengo nada de armadura. Ah, mierda y me caigo. Todavía no entiendo para qué es el circuito. Vale, vamos a tirarnos de este lado. La acabo de ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La mierda me cae! ¡Qué amputa! No entiendo muy bien esta parte O sea, ¿esto era un secreto? ¿O qué? No entiendo Voy a tirarme aquí Es que no sé si esto era un secreto Esto es lo que tenía que hacer Solo que no me queda muy claro Ok No lo entiendo, tío No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Pero ¿por qué acabas de escuchar el bendito fin ese de mierda? Ok, ¿para qué era eso? Lo entiendo No me queda claro No me queda claro Bueno Voy a suponer que es para acabar Toma No sé No sé ni cómo no me ha dado Bien No sé Bien 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 No, 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 no. La parte, chicos, va a ser de las que dure poco más, porque ya tengo que irme a dormir, que son casi las 12 de la noche, ya tocas el ritual de dormir. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De momento, dos. Tres. Cuatro. Dos o tres. Yes. Ok, entonces tenemos cuatro mapas más por jugar. Eso probablemente lo hagan en el siguiente video. O sea, que el siguiente video va a ser... Vamos a meternos en este... Ok, este tiene pinta de ser corto. Pero lo voy a dejar para mañana. Así que, chiquitines, nos veremos en el siguiente video. Vamos a la próxima. Vale, chiquitines. Vamos a continuar con... Arcane Dimension. No tengo... No tengo escopeta. Lo que tenemos es hacha. O sea, que la escopeta la vamos a encontrar más adelante, seguramente. Entonces... Ni siquiera la escopeta normal. Instantáneamente... A ver. No tengo el de las monoplasas. ¡Ah! ¡No! ¡Eso es! ¡Oh! ¡ sunoplasas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué paso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para que pueda! ¡No se ha cambiado nada! ¿Qué haces? Vale Wow, como no me guío, que coño Ah, fuck it Vale love No, where is this? No, we haven´t lost sencilla I viewers, I ist afraid I came here What a hell Oh, where is this? Mother earth ¡Suscríbete al canal! Exactamente. Tenemos una traiquería. ¿Es posible que haya un desafío en este problema? ¡Buen Emil! ¡Está en el final! auto 6 AD piso E2 M2 30 segundos para encontrar la ¿por qué para encontrar la salida? a ver, a mi no me toque los cojones aunque con límites de tiempo come el pie no voy a estar buscando pero no voy a estar haciendo el pelo básicamente no voy a estar buscando la salida opa no voy a estar buscando la salida no voy a estar buscando la salida no voy a estar buscando la salida pero para qué pollas quiero no voy a estar buscando la salida no voy a estar buscando la salida no voy a estar buscando la salida ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah, joder, es que ya estoy rebuscado de esto, chico Ah, joder, es que ya está Ah, joder, es que ya estoy rebuscado de esto, chico Ah, joder, es que ya está ya salió la voz sobre ella recién spawnean a la rata la pared a la rata la rata la pared a una rata esta hombra la pancilla la pancilla finalmente la placa su ccoo Pues así llegábamos Ah, ¿este puente será? ¿A otros mundos? Okidoki, nos vamos Insisto, ¿por qué me saca de aquí? ¿Por qué me saca de esta parte del mapa? Es lo que no entiendo Vale, esta Esta fue la que nos pasamos Ahora vendría Nos quedan dos nada más Bueno S1MO ¿Cuál es ese 1M1? ¿Cómo es eso? 43 enemigos Aquí literalmente no nos hace falta ninguna otra arma Literalmente con solo escopeta ya podemos avanzar muy bien con esta sola escopeta podemos avanzar perfectamente no nos hace falta más nada porque como van a ser enemigos de estos facilitos pues no va a tener nada de complicado las cosas como son dicho esto pues vamos a ver que tal esta es como un rollo como si fuera el E1M1 del Cueil pero desde la cabeza del Kragor o algo así para dar munición pero ya la cosa se pone fea porque no tenemos porre boludo hay que salir de aquí bien un poco de munición nos cae bien gracias ¿quién más queda aquí? ¿quién más queda aquí? esto es arriba el bugón que está sorando es arriba vaya vaya por Dios ¿Qué es eso? 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 Lola, hay más que ir, ok, por el Eden No sé por qué pensé que iba a pasar algo, pero Ah, vale Qué asco de enemigo Bueno, tenemos la primera llave Recordemos que prácticamente Prácticamente este es el último mapa Que vamos a jugar Lo que no sé es si tendremos algún mapa secreto por tener Todas las runas, porque según entiendo Tenemos que recolectar las runas Hay una parte donde te dice, has recolectado Todas las runas ya, sabes Entonces eso es lo que hay que mirar La que estoy perdido ¿Dónde mierda está la...? A dormir, tonto Ok, para arriba Bien Lo único bueno de ir por las runas En los niveles originales Es que simplemente lo que tenemos que hacer es Utilizar Noclip y ya está Literal, no hay más nada que hacer Es que en verdad no pienso pasarme esos mapas De manera tradicional Porque es una fucking ladilla Y cuando me refiero a ladilla O sea que es una molestia Por si acaso alguno no ha entendido Cerca venezolana ¿Dónde va muchachón? ¿Qué? ¿Y ahora qué? Por aquí ya pasé Me perdí de alguna estación Vaya Si, si, la escopeta no tiene balla ni siquiera Creo que te he destrozado Creo que te he destrozado, brother ¿Dónde me mir Aquí los FPS pasan a mejor vida, ¿eh? No entiendo por qué. ¡Uhh! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, brother! Cuchavitos salvados. Al... O sea... Creo que nunca me había salvado con uno de vida en este juego, sinceramente. O sea, yo estaba pensando, estoy muerto. Me voy a morir ahogado. Lo que menos me esperaba era quedar a uno de vida. Eso era lo que menos me esperaba. Pero bueno. Sorpresas que da... El juego. ¿Quién lo diría? ¿Quién? 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 ¡Mimim! ¡Gracias por ver! 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 ¡Azá! ¡Envejé! ¡Azá! ¡Está tieso, eh! ¡Nos vemos! ¡Envejé! ¡Está tieso, eh! ¡No! ¡Hazá! ¡Pero creo que lo veo! El Warcher está tieso. ¿Cómo? Está abajo, ok. Vale, vamos a la salida ya. Olvidémonos de todos estos imbéciles. Mirámonos de aquí. Es que es perder tiempo innecesario, la verdad. Por eso no me interesa. Me voy a ir del nivel y ya está. No me interesa matar a todo el mundo, así que... Eso sí, me sorprende que hayan metido más enemigos de la nada, ¿sabes? Muy raro. No, no, no. Sí, vamos. Bien. Bien. Como quién se ha ido? No hay problema. todos vaya vaya las cosas que uno descubre cuantos enemigos tiene tiene pinta de ser grande este bueno regreso un momento chicos voy a tomar agua bueno chicos pues ya estoy acá estuve pensando y creo que voy a jugar todo lo que me resta del juego o del mod en este mismo vídeo lo veo factible por una simple razón y es para no tener que hacer otra parte porque no sé cuánto va a durar la parte si veo que dura dos horas por lo que quito este lo editó en en el programa de edición y ya está lo editamos ahí y poco más pero vamos a esperar vamos a pasarnos este mapa y ya veremos el otro el otro mapa aquí creo yo que va a tener que ver con este creo yo que va a tener que ver con las runas entonces lo más probable que las runas vayan a jugar un papel importante lo bueno es que al usar noclip pues me facilita la cosa se me facilita bastante este el conseguir todas las runas porque como voy a pasar los niveles los primeros niveles los primeros niveles la campaña principal este no va a pasar nada o sea lo voy a hacer rápido y ya está pasa gordo de mierda mientras muchos$AT esta no es igual que las de mierda el hombre es grande tiene pinta es aside ¡Suscríbete al canal! 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 Esa va eres, hijo, en serio Voy a usar esta porque no tengo casi munición de escopeta No El botiquín Bien. ¿Pero qué? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé cómo, pero estamos vivos. A la ratita. Yo no sé cómo no me he muerto. O sea, he tenido tanta suerte que no he morido por el veneno. Creo que hay que tirarse aquí. Sí. ¿O no? A ver, ¿yo qué me voy a imaginar? Llave no tengo. Mira, ese es el sampler. Lo acabo de ver. El sampler todo ahí, tranquilamente, durmiendo. ¿Por qué será por aquí, entonces? Tiene que ser por aquí. Y es por aquí. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A dormir. ¡Otra vez! ¡No hagas el gabe! ¿No hagas el gabe? ¿No hagas el gabe? por aquí no olvídalo mentira ay no tengo munición what? what? ya que no le quise hacer nada ay dios mio uuuh que suerte me hace gracia porque le ponen poca vida al al cabron este que tiene que lanza los poderes que lanza fuego que es uno volador de estos que hace ataques de fuego no tiene tan poca vida bueno lo que sea esta justificado a vida simplemente porque es un hijo de puta solo por eso por esa razón le han puesto tan poca vida porque como es un hijo de puta con el fuego de mierda ese no 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 con ah a ver voy a ser sincero querer probar el salto ¿Qué tan más bien que se puede hacer Bunny Hop? En serio No me hizo el Bunny ¡Ay! ¡Joder! ¡Ay! Ese era un buen Bunny Voy a guardar aquí mejor ¡Hostia! ¡Ay! 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 ¡Quieto! ¡Quieto! ¿En serio? ¿Really? Un Bunny Un Bunny pa' nada, loco Un momento Ok, chicos, sigamos Oh, di puta Dios mío Me hizo la encerrona, el hijo de perra ¡Hostia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¿Qué le pasa a este? Pues lo que le pasara Triste Oh, golki Only one more to go Secuencia completada Y la silver Menos mal no bajé Menos mal Menos mal Ya estaba pensando Necesito un poco de munición Justo es decirlo Y justo Justo es pensarlo Perdón Y justo la tenía atrás Increíble Y justo la tenía atrás Increíble Voy a machar Una mierda aquí Quiero ver si puedo llegar a la Este, al bug damage Así que voy a poder CEP Está todo oscuro Pero se puede A ver Vamos acá Vamos rápido Antes de que Perfecto Me conformo Sinceramente Ok Uy Me encanta Oh, mierda Ay, la mierda Wow Aunque no No he encontrado Desgraciado Blood Autosave Para Pero Ah Blood Autosave Autosave Ad Lavatón Ok Pero me quiere cargar La partida ¿Por qué? Ah, coño Porque me faltó El piso Faltó La barra baja Estúpido Vale, voy a poner Las piedritas Ya me mata Ya me mata El rottel No hay No hay Oh, vas a dejar de invocar. Oh, vas a dejar de invocar. No sé por qué no se liberaron antes, pero bueno. O sea, ¿por qué no me habían visto? Perdón. ¿Ya está? Sí. ¡Lo hicimos, chicos! Ok, pues... Viéndolo visto, creo que ya está todo. Oh, estos también ya estaban todos. Vale, creo que sí. A ver, vamos a chequear igual. Voy a mirarlo por si acaso, pero creo que ya están todos. Vamos con Nokia. Pásale como que... Ahí está. Ya está. Y aquí tenemos otro. Todavía nos queda. Vale. Vale. Y aquí tenemos nuestro... Y aquí tenemos nuestro... ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 si es que al final ya estoy viendo me voy a pasar este nivel y seguramente va a haber otro por ahí escondido, ya verás pero bueno, este si va a ser el último nivel el otro lo voy a por si acaso no lo voy a lo voy a mirar detrás de cámara fuera de cámara, que digo a ver flank flank este hijo de puta es al que yo me refiero ¿tengo otro self? si a ver ah, es cast ah, castor me gustó aquí, increíble me gustó no, 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 no No. No. ¡Salvado! Bien, muchachos. ¡Sigan saliendo si quieren! ¡Perfecto! ¡Lol! Bien. Bueno, así que murieron los dos. ¡Sí! Primor, ¿tú vos de qué? Secuencia completada Secuencia completada de qué ¿Qué es esto? Iba a ir por esa munición Pero la verdad que no me interesa Es que el arma de rayos es la que yo menos utilizo En todos los juegos creo que es la que menos utilizo Literal Tengo la silver aquí igual A ver Silver, silver, silver Mayor, silver Dejemos el retraso a atrás un rato Oh no Holy shit Rrrrraar Sigue patándose Y le ha ganado ¿Qué dice? Va a dormir, tonto Hay otra babosa Va Ojo Va a dormir El señor de la noche Me cago en tu puta madre Agarre sin querer la armadura Viene un pacto más Muy bien esperado No, no, no No, no No, no No, no Mi compito LOL What the fuck Oh my god Que coño es ese daño Wow No perdona Ostia Que estaba a 18 de vida Que no perdona este bicho Que todavía tenía Que se le ha ido de las manos La vida que tenía Ah verdad que Ahora tengo la llave dorada Ay mira Quien hubiera podido usar la silver Bueno No todo se puede en esta vida Ah No No ¡Gracias! ¿Sabes? Es lo típico de que colocas una... De que la antorcha es el botón... El botón para abrir cualquier puerta... No sé... ¡Ojo! ¡Oh! ¿Qué puerta se ha abierto? Se ha abierto algo, pero no sé el qué... ¿Qué coño se ha abierto? ¿Pero qué? ¡Se abrió! ¡No! Ok, esto no lo había visto. Esto es nuevo. Ah, mira, aquí está Golki. No lo había visto. Ok, vamos a terminar. Quieto, quieto, quieto. Sí. Ok. Veamos. Vale, entonces... Aquí ya hemos terminado, ¿no? Ahora sí que sí. Lo que... Lo que yo menos me esperaba es que hubiera otro TP aquí, ¿sabes? Ya está. Vamos a revisar bien toda la zona, por si acaso. Terror fuma... El terror fuma... ¿Estado? Este también estaba, ¿no? Sí. Cuidado que nos metemos en un TP sin querer Este estaba también, ¿verdad? Sí Esta estaba Un TP Este sí es el TP Vale, este acá era la que vi antes Que ya está entonces Vale, y este también estaba ya Pues nada Ya estarían todos chicos, entonces Ahora sí estoy seguro de que están todos Porque estoy mirando todo bien Por si las mosca Suck Sí, ya sé que apesto, gracias Dime algo que no sepa Bueno Vale chicos, pues Entonces ya lo tenemos listo Ya está listo cada nivel De aquí Así que nos toca volver Ahora bien Esta es la parte que yo les digo de antes A ver, se los muestro Esto es lo que yo les decía de antes Vale Que aquí como puedes ver nos dice Has colectado todas las runas Vale Pues eso es lo que vamos a hacer ahora Vamos a recolectar todas las runas Y bueno Pues los veré en un momento Porque esto va a tomar algo de tiempo La verdad Así que eso Ya la vuelvo Bueno Ya tengo todas las runas La verdad ha sido bastante rápido Dentro de lo que cabe Vamos a ver por qué la cosa es de aquí Uy, el TP cambió Opa Nivel diferente Ojito Opa Tengo 6 de vida Por alguna razón Hostia, que guapo Así que eres level high What the fuck Por más de 20 años Atraviajando Todos los sitios malvados Y ahora esto No No, 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 no Quiero que no tengo ¿Dónde iba? Se ha caído Hay un secreto Tiene un secreto esto Tiene una araña Ok, estos son los créditos Básicamente Son básicamente los créditos Estos, o sea, no tienen pérdida Pues no sé Sabemos, eh, ya, ya está Ah, ¿de dónde están bien? Te voy a quedar Ahora le puedo dar ¿Qué haces? ¿Qué haces a mi cartón? Vamos a ir en la caja... Uy, que cerca... Voy a leer todos los libros por si acaso Más que todo es por si acaso Porque lo más probable es que Haga algo No lo sé Por eso que esto tiene un secreto Ella va a decir el secreto la verdad ¿Por ella? Este es el final muchachos Vamos a revisar igual Que seguramente Falta el secreto Lo que quiero ver es el secreto Me da igual lo demás Hay que buscar el secreto A ver cuál es el secreto Pues mira Pensaba que iba a traer Un nivel más Difícil Me iba a decir Pero Está bien No es gran cosa No es la otra maravilla Pero bueno Peor es nada Creo yo Ahora la cuestión es ¿Dónde está el secreto este Que nos falta? Esa sería la pregunta del millón Puede que sea algo muy rebuscado También No lo sé Yo quiero ir a la zona esa Donde está A ver si la veo 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 A ver si lo podemos ver A ver si esto no tiene límite Y luego ya Voy a salir del mapa Por completo Y así podemos encontrar Esto Esto Que esto es donde salen las letras Sabes Lo que me ha hecho Bastante gracia No hay más nada Vale Pues El secreto es lo que me falta O sea Solo quiero el secreto Ya está O sea Con eso ya me conformo Y doy por terminar el nivel Si consigo el secreto Si es que hasta falta Un enemigo Imagínate Hemos venido desde aquí abajo Entonces no puede ser esto Lo voy a buscar Y ya está Vale Chicos Lo he encontrado Miren Lo he encontrado Tienes que presionarlo ¿Cierto? Y este es el secreto Un arma está esperando por ti En el ciclo de abajo Si ¿Qué arma me espera? A ver Ah, mira Me gusta Eso fue un error Ostras Ostras Bueno Tampoco Un Quagdamage Ya un poco tarde ¿No? Ah Es que ahora van a salir enemigos Interesante Es que ahora van a salir enemigos Doña Doña de mierda ¿Van a subir del todo? Porque La madre Que lo parió Ya estaría, ¿no? Que guapo Amigo Me gustan estas cosas Pues ahora sí Bueno Chiquitines Hemos completado Arcane Dimension Ni yo me lo creo La verdad No me lo creo La verdad Ha estado muy interesante Sinceramente O sea Me ha gustado mucho El mod Sinceramente Le doy Creo que No le doy Creo que Le podría decir Que Se podría decir Perdón Que es El mejor mapa El mejor mod Que tiene Quaid Ahora mismo O sea Me atrevería a decirlo Así de simple O sea Es Un Tremendo mod Que sí Que tendrá zonas de mierda Que los FPS Se van para Disney Pero no le quita Que sea un gran ¿No? Eso seguro Entonces Pues Bueno Entonces creo que Seguirá siendo igual Vamos a mirarlo Entonces bueno Pues Nada Tiene pinta De que esto está Compleado ¿Eh? Nada No creo Sí O sea ¿Y esto es este payaso? Nada Así Siendo todo igual Bueno Bueno Es eso Chicos Que Me sigue pareciendo Que este es el mejor mod Que hay Las cosas como son Es un buen mod La verdad Le descubriría Todos los secretos Todos los mapas Pero la verdad Me la pena Hacerlo O sea No tengo No estoy interesado Hacerlo Así que eso Este Nada muchachones Espero les haya gustado El mod Si fue así Ya saben Like Suscribanse Y nos veremos En una siguiente aventura Hasta la próxima Bueno A ver si cambio algo aquí A ver si me deja No creo Pero No creo Bueno chicos Eso Nos veremos En un siguiente video Hasta la próxima Adiós